Esta presidencia reitera una vez más su compromiso ineludible con la transparencia, así como con el respeto a la integridad y seguridad de todas las senadoras y de todos los senadores, por lo que por supuesto que vamos a llevar a cabo las acciones jurídicas necesarias para que se investiguen los hechos, cumpliendo con la responsabilidad como representante legal de la Cámara. Quiero informar a ustedes que estoy ya solicitando la llamada con la fiscalía y les quiero pedir de la misma forma que creo que me parece conducente e importante la propuesta de que se haga la investigación en todas las… Ahorita, senadora Giovanna, la propuesta de que se haga una investigación en todo el Senado de la República. Se han anotado, han pedido la palabra para referirse a este tema la senadora Bañuelos, el senador Osorio, el senador Rementería y el senador Bolaños. Le quiero pedir al vicepresidente…